¡Vale, chicos! ¡Vamos a jugar Kirby! ¡Me metí la estrella! ¡Vámonos al primer nivel! ¡No, no, no, no! ¡Primer nivel! ¡No, pícale! ¡Otra vez! Porque hay que hacer algo allí. ¡Chicos, vámonos! ¡Otra vez allá porque Gerardito se le olvidó a Ivory! ¡Ah, que no, chicos! ¡Es que... ¡Chicos, es que sí lo hicimos todo, pero no lo hicimos! ¡Se le hizo todo! ¡Se le hizo todo! ¡Vámonos a la verde! ¡No, espérate! ¡Vamos a ir! ¡No, vamos a ir! ¡Ahí! ¡No, ese es el... ¡Ya sé, pero hay que hacer algo! ¡No! ¡Vamos a ir ahí! ¡Uno! ¡Es que ya va a salir! ¡No faltan mucho! ¡Vámonos! ¡Me ha hecho salvar mucho! ¡Vamos, chicos! ¡No está mal, pero... ¡Algarte! ¡Ya te lo comiste! ¡Vuela! ¿Te puedes comer esto? ¡A ver! ¡Ay, ya lo relojaste! ¡A ver, es otro, otro, otro! ¡A ver! ¡Sí! 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 ¡Ya, ve! ¿Ves? ¡Aca! ¡Gol! ¡Ya! ¡Ya, ves! ¡No! ¡Este está dormido! Yo lo corté todo Toma ¡Ay, el conejo! ¡Es un Pokémon! Se parecía mucho a Pokémon ¡Papé! ¡Yo quiero! Te di la mitad Vamos a estar aquí porque Aquí escudimos un secreto ¡Ay, me quedé atorado! Toma, 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 toma Chicos, chicos, córrele, córrele, córrele ¡Vamos, chicos! ¡Dado! ¿Somos fuertes, sí o no? ¿Somos fuertes? Vamos a convirtiéndose ¡Esperate, espérate! ¡Me quiero subir, me quiero subir! Toma, 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 toma ¡Igual quiero subir! ¡Espérame! ¡Hola! ¡A la nota! ¡Hola! ¡Yo también te ayudo! ¡Toma! ¡Sí, yo quiero Coca-Cola! ¿A quién quieres Coca-Cola? ¡Yo quiero Coca-Cola! ¡No quiero subir arriba de ti! ¡Qué fácil! ¡Girarrito! ¡Yo no quiero subir arriba de ti! ¡A ver si puedo! ¡Girarrito! ¡Girarrito! Vámonos chicos Es que mira Vamos a gastar primero Todas las latas Si porque quiero coca Ya tengo mucha sed Vamos chicos ¿Quién quiere latas? Yo Ya los acabaron Vámonos chicos Vámonos Mira un huevo Un huevo sorpresa Un búfalo Un búfalo Un búfalo Un búfalo A ver comítete del perro A ver si te hace un perro No ahorita lo hice pero no Un búfalo Un salostrella Vámonos 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 Un búfalo Un búfalo Un búfalo Un búfalo Un búfalo Muy bien Un búfalo Sraquí Un búfalo ¡A ver, vamos a ver aquí! ¡Auch! ¿No te confiste? ¿No te confiste? ¿Y la Vin? ¿Vin? ¿Qué boniste? Acá, mira, Vin. ¡Ay, no! ¡Era la boca! ¡Vamos, vamos a ver, vamos! ¡Vamos acá, vamos acá, vamos acá! ¡Ay, te puedes, te puedes romper aquí! ¡Vamos, amigos! ¡Oh, hasta ahí! ¡Vamos, amigos! ¡Corre! ¡No, pero tú lo puedes romper! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, una más redonda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Isabel! ¡Au! ¡Esperate! ¿Me puedo subir el árbol? ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡A ver! ¡Así! ¡Rompe aquí! ¡Aaah! ¡Que ya te cansé! ¡Vamos al tentado! ¡Aaah! A mí no me pegó el árbol! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, si se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Adiós! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Aaah! ¡Un nuevo proceso para mí! ¡Vamos, chicos! Hola chicos, hola Hay que dejarlo A mi no me gusta Ah ya, escúpelú Hay que salvar Toma, toma, toma Hay que salvar mis hermanos No, no quiero salvar tu seta Sí, Gerardito, es un juego Con tus primos Es un juego Con tus primos Una molesta No No, la bomba No, la bomba ¿Qué quieres? Toma, toma, toma No, 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 no No, la bomba Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Yo, lo tengo No, yo, lo tengo Toma, toma, toma Ah, sí, funciona Toma, toma Entonces me voy a caer yeeee ven 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 ahora tengo como tu ahora si es cierto el más muy bien No! eres... eres el... ya 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 que? El azul eres el azul Toma, toma, toma Vamos a cambiar Es de esto Me subí arriba de ti Otra moneda Si ponemos tu hijo de darle Los que están dormidos, déjalo Déjalo, déjalo Ya, 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 ya Vámonos Vámonos Ya lo hice Cuando le das, le hacen otra vez Otra moneda Otra moneda Vámonos Dice Estamos encontrando más serpientes Para ir a ese One Indie Ese que nos falta más uno Necesitamos hacer más secretos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Solo falta uno Es de esto Que está aquí No hay chicos, no hay chicos No hay chicos Que está ahí, no vaya Que se atore aquí Para que vamos allá Achenk Achenk No hay chicos Oh, muchas monedas, muchas monedas, chicos. ¡Yay, chicos! Mamá, nos faltaba uno para...